Bueno, Sofía, estoy tan y tan feliz de verte. Ay, Giselle, gracias. Te quisiera abrazar. Bueno, mira, traje aquí algunas preguntitas porque dije que te venía a entrevistar. Amistades, mis hijos, o sea, no te puedo explicar. Te dieron preguntas. Creían que eran como una mensajera, pero no. Ay, qué belleza. Voy a hacerte algunas nada más de todo. Hace tiempo que no te veo, como nunca vengo a Miami, casi siempre me cuesta ver a la gente que toda la vida estaba viendo. Así es, de toda la vida, Sofía. Sí, de toda la vida. Bueno, es que recuerdo muchas conversaciones nuestras cuando hablábamos de que las dos fuimos madres jovencitas. Sí, que éramos jovencitas cuando comenzamos. Y seguimos, por favor, Sofía. Bueno, sí, ok. Yo sé que tienes 51, lo has dicho en todas partes. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tienes tú? Tengo 60, acabo de cumplir 60. Ay, cállate. 60 y qué. Pero mira, ok, a los 51 años, logras algo espectacular. Yo digo que a veces uno tiene como este sueño, ¿no? De a lo mejor, en el caso tuyo, ¿no? Personificar a un personaje como este, ¿no? De Griselda. Tuviste 15 años, ¿no? Trabajando en él. Yo quiero saber, ¿qué fue lo que hizo este personaje? ¿Qué te atrajo como para que estuvieras 15 años esperando para lograr hacer esta serie que está a punto de estrenar? Bueno, una combinación de cosas. Primero de que cuando por primera vez escuché que esa mujer existía, no lo creí. Porque yo viví en los 70, en los 80, en los 90 en Colombia. Nosotros no sabíamos los nombres de todos los traficantes. Sabíamos quiénes eran los que estaban buscando, los que estaban muertos, los que estaban escondidos. Yo nunca había oído que había una mujer. Entonces pensé, debe ser una mujer que de pronto estaba casada con uno, hizo algún negocito, pero no. Me comencé a interesar mucho en el personaje, a descubrir que realmente era una mujer que existía. Era una mujer que llegó al nivel de todos estos capos y que fue hasta más temeraria que todos ellos. Y eso como que me comenzó a fascinar. Porque yo creo que todos en algún punto no hemos visto una película de la mafia o un libro o un programa de televisión. Pero yo siento que en verdad nunca nos hemos metido en el interior de una mujer, de una madre colombiana que yo quería pensar al comienzo que tenía muy, muy buenas intenciones y que no tenía ninguna otra salida y por eso se tuvo que meter a hacer lo que... Porque era mala, era tremenda. O sea, a Pablo Escobar le tenía miedo a ella. Todos le tenían miedo. Pero dime una cosa. O sea, el mundo en el que ella se desenvolve es el narcotráfico. Y bueno, sabemos por tu hermano que murió. Sí. Mi hermano fue parte de ese negocio en los 90 y desafortunadamente falleció, lo mataron, sí. Pues entonces, ¿qué era lo que tú querías lograr con ella? ¿Qué tú querías que la gente viera la parte humana? ¿Qué la motivaba? Lógicamente no queríamos volverla un héroe. No queríamos romantizarla. Queríamos... Era humanizarla. Y entender como una mujer colombiana, pequeñita, que era buena moza, una mujer criando hijos pudo convertirse en eso. A mí me llamaba mucho la atención porque yo soy madre. Las mujeres colombianas somos protectoras, no sacrificamos todas las latinas en general. Protectoras, sacrificamos todos por nuestros hijos. Y encontrar una mujer que pudo llegar a ese nivel porque es que no fue que estuvo envuelta en el negocio. Ella era la manda más. Eso me llamaba mucho la atención y lógicamente no se puede pensar que Griselda fue un héroe para nada. Mira, Sofía, bueno, tú eres productora ejecutiva de la serie. Te has hecho famosa en el mundo como comediante. Y ahora este personaje es completamente diferente, es un personaje de la vida real. Tú sabes que tienden a encasillarnos en este negocio. ¿Tú crees que tú hubieras tenido esta misma oportunidad o te hubieran visualizado unos productores haciendo este personaje? No, yo creo que no, definitivamente. Y lo entiendo. O sea, yo no estaba en ningún momento esperando que alguien, después de que hice 11 años con Gloria Pritchett, que fue el personaje que me cambió la vida, yo no esperaba que nadie me fuera a decir, ah, no, tú eres perfecta para una película. Es que no es fácil visualizar. No, no, si era difícil para mí saber si lo podía hacer. Imagínate la otra gente. Entonces, por eso dije, bueno, de pronto, es que yo cuando vi el personaje, yo dije, yo creo que conozco este personaje. Yo he vivido esta tragedia del narcotráfico. Yo creo que lo puedo hacer bien. Y por eso me fasciné en desarrollar el personaje. Y después encontré a Eric Neumann, que fueron los que hicieron narco. Y dije, esa es la gente que me va a ayudar a desarrollar Griselda, porque ellos saben cómo tratar ese tema. Y producir algo que a lo mejor no hubieras tenido la oportunidad. O sea, tú hiciste un poco como Griselda, ¿no? Ella dijo, vamos, hay que ser la jefa. Pues voy a ser la jefa. O sea, yo digo que a veces nos cierran una puerta y entonces uno se mete por la ventana. Lógicamente, pero yo no me puedo quejar, porque yo en mi carrera me he ido tan bien con Modern Family y con nosotros. O sea, que yo no me puedo quejar de... Ay, porque ahora quiero que me crea todo el mundo que soy actriz de... No, yo no lo hice, sinceramente, para cambiar nada en mi carrera, sino porque me pareció que era un personaje que yo podía hacer y que yo iba a poder producir también. Yo tenía muchas ansias de trabajar con actores latinoamericanos. O sea, a mí me da risa decirlo, pero yo no actúo en español. Yo nunca realmente había hecho algún papelito aquí, allá en una novela y hacía como de mí. Entonces, yo nunca había actuado en español. Yo nunca había hecho un drama. Nunca había tenido que usar prostéticos, que eso fue súper difícil. Me tocó desde cambiar el caminado, hasta la forma de mover las manos. Me aprendí a fumar, aprendí a meter. No, y me dio una risa porque te escuché hablar de eso. Y decías que después que se te había ocurrido todo esto, que querías todos estos cambios y la postura, después te arrepentiste porque te dolían hasta las pestañas. Claro, a los 50 años, uno haciendo una postura, yo con una jorobe, metiendo las nalgas para así y arqueando la espalda mal. Después de tres meses, la espalda no dio más. Me tocó cancelar la filmación ese día. Me tuvieron que inyectar y ahora tengo un disco de por vida. Ya espero que se me mejore, pero ya llevo dos años con un problemita en la espalda por andar caminando en una posición que no era natural. ¡Guau! Sí. Pero, a ver, ¿cómo te preparaste entonces para ser este personaje? Bueno, tuve la gran ayuda de Andy Weiss, el director, que es mi héroe porque yo no hubiera podido hacer esto sin él porque yo no tenía ninguna experiencia y yo desde que lo conocí, yo sabía que él me iba a guiar en el camino y que yo podía confiar en él. A mí como actriz me encanta que me dirija. Pero, ¿qué recursos te dio? O sea, ¿cómo...? Bueno, primero la confianza de que lo podía hacer porque Andy ha trabajado con buenísimos actores. De saber de que él estaba diciendo, o sea, ok, voy a hacer esto con ella y confío en que ella lo pueda hacer, eso me ayudó mucho. Después, cuando íbamos a comenzar la serie, se iba para mi casa en las noches y nos sentábamos a examinar el libreto, a pensar en Griselda, cómo se iba a parar, cómo iba a caminar, yo en qué estaba pensando. Yo quería hasta bailar diferente a todo. Yo quería que Sofía... Lo hiciste, Sofía, debo decir. Gracias. Y un paréntesis que yo vi la serie completa, la vi con mi hijo. Y quiero decirte que estoy muy impresionada por la manera en que tú manejaste a ese personaje. Te lo digo con el corazón. Gracias, Giselle. Es que como que me encontré en momentos que yo estaba... Pero dale, dale, tú puedes. Ah, no, espérate, espérate. No, no, tú no puedes nada. Estás haciendo todo mal. No puede ser, no puede ser. Eso me pasaba a mí todo el tiempo cuando estaba investigando. Habían cosas de Griselda que yo admiraba y me daba cuenta y yo, espérate, espérate. Cuando le está hablando al grupo de los llamados Marielitos, ¿no? La manera en la que... Sí, no, ella tuvo muchas cosas de admirar. La verdad que fue una mujer con mucha fuerza, una mujer muy inteligente, recursiva. El problema fue que se fue por el mal camino. Ella hubiera utilizado esa inteligencia. Para algo bueno. Y yo siempre digo, ella hubiera sido la, no sé, la presidenta de una multinacional o la presidenta de Colombia, si hubiera querido. Pero se fue en el mal camino. Bueno, pero tú te fuiste en el buen camino porque has hecho, de verdad, una caracterización increíble. Sin embargo, tuviste momentos difíciles. Me dicen que te dio un ataque de pánico la noche antes de comenzar la grabación. Bueno, fue de pánico, así de verdad, verdad. Me dio como ansiedad. Y le dije a Manolo, yo estaba con Manolo, le dije, Manolo, ¿será que yo voy en verdad a poder hacer esto? Yo estoy loca. O sea, la gente va a creer por qué Gloria Pritchett, mi personaje de Modern Family. Esa Gloria Pritchett con una nariz de plástico y una peluca. Y me dice, Manolo, no. Tú puedes, mami. No, tú. Porque yo sentía que yo no tengo por dentro esa mujer mala. Y él, no, sí, yo te la he visto, si lo puedes hacer. Pero, ¿y cuál fue esa escena así, la más difícil, digamos, de cuando está? El episodio, el episodio quinto, donde ya las cosas para Griselda comienzan a cambiar, la personalidad de ella ya comienza, ella comienza el descenso de su vida. Ese episodio, todo el episodio, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. O sea, yo me levantaba en las mañanas y porque tienes que hacer tantas cosas en un día de fuerte, yo no estaba acostumbrada a Modern Family, yo me iba feliz para mi casa, éramos echando chistes, viendo a los actores, o sea, esto no, esto era matar, gritar, ahorcar, me ahorcaba, metiendo, fumando, todo el día, todo el día, o sea, fue agotador. Cuéntame, después de haber terminado la serie, ¿ha cambiado algo en ti que te deja Griselda? Bueno, no sé, vamos a ver si a la gente le gusta, si cree que puedo estar en este negocio, en esta parte del negocio que es tan diferente, que es el drama, y bueno, voy a ver, yo trato de no planear las cosas así muy a largo plazo, prefiero ir tomando las oportunidades, las oportunidades poquito a poco, estoy en un año de muchos cambios, sabes que me divorcié, bueno, sale Griselda, y tengo varios negocios que voy a... ¿Y lista para un nuevo amor? Claro, lista, pero feliz, contenta y con ganas de seguir trabajando. ¿Ya hiciste tu lista de las cualidades? Porque yo tengo las mías a los 60. Seguro que son las mismas tuyas, te lo puedo asegurar. Guapo, alto. ¿Ya? Más nada. Ja, 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 ja.